Música Hola, la exposición Imágenes Regional 9 de General Nida de Orimaquía hace parte del programa Imágenes Regional que desde hace más de 20 años realiza el Banco de la República en todo el país. Para esta ocasión, los curadores invitados en nuestra región fueron Valentina Flores López y Máximo Flores López, artistas de la región. Música Hola, estamos en la sala de exposiciones del Banco de la República en Bucaramanga en medio de la exposición de Imágenes Regional en su novena versión. Somos Valentina y Máximo, los curadores invitados por el Banco en esta oportunidad y trabajamos con la zona andina de Orimaquía. La idea de este video es hacer un breve recorrido por la exposición para que se animen a visitarla y quienes están en otras ciudades puedan tener una perspectiva de lo que ha sido esta versión de Imágenes Regional del Banco de la República en 2021. Imágenes del territorio, territorios de la imagen. La muestra Imágenes Regional 9, zona andina o linoquía, reúne a 30 artistas y dos colectivos, provenientes de Cúcuta, Villavicencio, Tunja, Bucaramanga y Bogotá, quienes presentaron sus portafolios en una convocatoria abierta. La intención curatorial es propiciar vínculos y contrastes entre sus obras, en medio de preguntas que se han ido revelando en el transcurso del proceso. ¿Cómo delimitar lo regional si los mapas pueden leerse en el tiempo como dibujos transitorios y vivimos en un incesante intercambio de información a través de medios electrónicos? ¿A qué territorio pertenecen las imágenes del artista migrante? ¿Qué jerarquías y tensiones se evidencian en las relaciones entre centro y periferia? ¿Desde dónde se construyen y qué sentidos generan estas imágenes regionales? Las obras expuestas se agrupan en tres conjuntos según sus afinidades temáticas, territorios de la imagen, imágenes del territorio y prácticas ancestrales e imágenes presentes. Lo regional es un campo diverso y la imagen de por sí un continente de múltiples lecturas que las palabras no alcanzan a acotar. Allí radica su vigor. Las obras presentes transitan en terrenos de límites difusos y naturaleza híbrida, titilan a su propio ritmo y nos ubican en el tiempo a través de los sentidos. Territorios de la imagen, ilusión. Estos trabajos se enfrentan al espectador con objetos que vistos con detenimiento evidencian fisuras en nuestra percepción. La imagen inicial se deforma para abrirse a otras lecturas. Fundidas, de Sonia Paola Yepes, explora los múltiples estados de la materia y sus cualidades físicas para crear nuevos sentidos metafóricos. Las esculturas, numeral TBT, de Gabriel Sea, nos invitan a reflexionar sobre el tiempo que invertimos en el uso de medios y plataformas digitales. El espacio en el espejo, de Jonathan Chaparro, es una instalación que vincula la memoria con los espacios arquitectónicos que habitamos. Y en Epogea Estética, Marlon Harvey Fuentes se va a lo del dibujo hiperrealista para intervenir en el espacio y desaparecernos. Ciencia fricción. Las fricciones entre las fuerzas globales y las particularidades culturales, políticas y económicas forman parte de las inquietudes presentes en estas obras. Los dibujos Cosmofricciones, de Fidel Jordan Castro, crean un juego de tiempos y geografías, contradicciones e inequidades históricas. Principio de Probabilidad, de Lester Rodríguez, nos señala a través del video la inestabilidad de un aparente equilibrio entre economía y azar. Sin título, o muchos títulos, de Alejandro Londoño, deconstruye y entrelaza imágenes de propaganda política, religiosa y divulgación científica. Silicon Times, de Fabián Díaz Giraldo, reúne una serie de personajes que surgen de paisajes hechos con residuos electrónicos. Y Terra Incógnita, de Juan Cobelli, vislumbra escenas distópicas en las que relaciona los medios de representación de las expediciones botánicas con el ideal europeo de un orden universal de la naturaleza. Reflejos. Este grupo de obras exploran el lenguaje pictórico y sus relatos. Cada una de ellas plantea diferentes soportes y procesos. La Luz, de José Ricardo Contreras, toma referencias de la historia del arte y del cine para dotarlas de nuevos sentidos. En Vestia Animal, Gabriela Díaz Velasco le da movimiento a los personajes de su mundo pictórico por medio de la animación digital. El Origen, de Fernando Maldonado, es una pintura basada en anotaciones y bocetos tomados a partir de sueños y su relación con el subconsciente. Y el dibujo más largo del mundo, de Orlando Cerón, es una obra participativa y abierta, que se desplega en el espacio y está en constante transformación. Imágenes del territorio. Memorias del cuerpo. El cuerpo se aborta como primer territorio. Sus gestos diversos guardan la memoria de prácticas colectivas. Rabo de nube, de Freddy Barbosa, es una serie de retratos fotográficos análogos realizados en el contexto de las labores artesanales con FIQI. Ronda de Bordado, de La Colectiva, presenta una acción grupal que relaciona las dimensiones íntimas y sociales del acto de bordar y sus metáforas. Las fotografías de llaneros indómitos, de Gustavo Martínez, comparten la gestualidad cotidiana de la cultura en los atos ganaderos de los llanos orientales. En el video Desapego, de Jenny Patricia Arisa, se entrelazan gestos y memorias, naturaleza y maternidad. Y, Afuera del cristal, de Grecia Crintero, es una acción participativa que vincula el espacio virtual de las redes sociales con el espacio físico de la sala de exposición. Conflictos. Estas obras indagan en la historia conflictiva de nuestro territorio. En Bruma, Sueño y Vigilia de un Cazador de Orquídeas, Juan Carvajal Franklin desarrolla el diario ficticio de un personaje real que viajó por las montañas de Santander a finales del siglo XIX en busca de orquídeas con el fin de venderlas en Europa. Esto no es una pipa del colectivo para médicos, es un conjunto de dispositivos de uso medicinal que explora las contradicciones entre territorio, autonomía y legalidad alrededor de la marihuana. Cerca, muy cerca de Andrea Marín, es una sutil intervención en el espacio que señala las fronteras físicas y sociales establecidas por las instituciones. Ley de signos, de Pablo Alfonso Rincón, evoca el desgaste y las contradicciones del modelo educativo tradicional en el territorio de la periferia por medio de la fotografía. Y, vísteme despacio que tengo prisa, de Oswaldo Enrique Rocha, es un conjunto de acuarelas que ilustran los diferentes trajes utilizados durante la historia de los conflictos armados en Colombia. Alimento, el territorio como fuente de alimento que debe ser protegida podría ser un tema transversal en este grupo de imágenes. Expecies, bagre rayado, de Rosely Ramírez Villamizar, es un dibujo que evidencia la disminución del tamaño de los bagres del río Magdalena como consecuencia de su explotación indiscriminada. Corona, de Neyla Bella, se vale del barro cocido para evocar objetos cotidianos de la vida en el campo y su relación con el maíz como alimento esencial. Con la comida no se juega, de Manuel Alberto Barón, es un video en el que yuxtapone acciones del contexto rural y urbano para preguntarnos con ironía sobre el uso del territorio y la necesidad de revalorar las labores campesinas. Y calavera, de César Augusto Casas, es el vestigio de un cráneo animal minuciosamente construido en cerámica, que visto de cerca y en el contexto expositivo propicia múltiples lecturas. Prácticas ancestrales e imágenes presentes Silencio, de Camilo Sabogal, es una serie de imágenes en las que se relacionan la contemplación de la naturaleza, el aguerrotipo como proceso fotográfico que se prolonga y el páramo como hábitat de seres que narran en sí mismos el paso del tiempo. José Ismael Manco Parra evoca el vínculo ancestral con nuestra fauna y la simbología del pueblo uva en la obra Huejallo Oso y realiza los intercambios de semillas y pensamiento en los que el dibujo como medio se vincula con las prácticas y saberes de la agricultura. En Comase una papita, José Ismael Páez Tibatá realiza retratos de sus vecinos con bolígrafo para después transcribirlos con tinta comestible sobre rodajas de papa sabanera y ofrecerlos como alimento en una actividad colectiva. En Invisibles, Laura Lucía Serrano desarrolla una serie de talleres de co-creación artística que vinculan piezas visuales táctiles e inclusivas de animales endémicos en Colombia en vida de extinción que nos invitan a la reflexión ambiental a través del tacto. Y finalmente, Trixie Alina nos comparte postales fotográficas de escenas domésticas y comunitarias que invitan a establecer vínculos con lo rural y a revalorizar los gestos y saberes contenidos en estas prácticas hortelanas. Una de estas prácticas es la de asemillarse que se refiere al encuentro donde se comparten semillas entre todos. Imagen Regional 9, zona andina y orinoquía tiene el objetivo de propiciar un intercambio similar y se nutre de la diversidad que a veces busca reconocimiento en el centro otras veces sobrevive con un alimento particular de la periferia y parece resguardarse en el movimiento el movimiento entre el campo del arte y el arte del campo. Gracias por ver el video.